¡Hola! Yo me llamo Jessica Hernández Cruz y hoy vamos a hablar de algo que en sí, yo no sé si yo soy experta, pero voy a decir que sí. Vamos a hablar de la moda, vamos a hablar del fashion, vamos a hablar de cómo tú te puedes vestir como yo. Voy a decir algo que quizás va a ser raro. De escuchar, yo no compro mucha ropa. A mí me gusta comprar ropa usada. ¿Por qué? Una razón que tengo es que a mí no me gusta gastar mucho dinero en ropa. Las dos, no me gusta ir al mall. Siento como siempre que voy, gasto más dinero que lo que yo quería gastar y regreso. Y claro, me siento bien porque mire todas las cosas que compré, pero al mismo tiempo me siento triste porque pues gasté más dinero y ahora voy a decir, pues ahora ya no voy a poder salir el viernes. ¡Ups! Otra de las cosas que a mí no me gusta de la ropa, claro, quizás que se está usando ahorita, es que yo no sé si te ha pasado a ti, pero me ha pasado a mí. Compro un look que digo, mira, yo me veo bien, me veo chida, qué rica me veo. Voy a la fiesta y ¿qué es lo que veo cuando yo entro a la fiesta? Una muchacha que tiene el mismo look que yo, que tiene la misma moda, que tiene los mismos zapatos. Algo así a mí no, no, no me gusta. A mí no me gusta, eso no, eso no. Yo quiero ser única. Mi pelo es verde por una razón. Es porque yo quiero ser única. Siento como si estoy pasando por unas cosas. Yo no sé. Esas son las cosas donde a mí no me gusta comprar las cosas que se están usando ahorita, pero las cosas buenas de la ropa usada es que la moda, como la mayoría de las cosas que hay en este mundo, constantemente está creciendo y está evolucionando de algo que ya pasó. La ropa que se usaba en los noventas ahora se está usando. Hasta la ropa, la ropa de los dos mil. Dios mío, que yo pensé que nunca íbamos a regresar. Ahora está regresando. Uno puede comprar el look de 100 dólares o lo que sea, lo que se están usando ahorita las modelos del Instagram. O, como yo, puedes tratar de hacerlo más barato. Y como yo lo hago, yo me voy al Swamy, yo me voy a los lugares donde venden ropa usada y trato de ver cosas originales. ¿Qué es ese zapato original? ¿Cómo se ve eso? Y cambiar y combinar diferentes estilos para poderme, no sé, verme mejor. A mí me gusta usar cosas normales. Me gusta usar cosas confortables. A mí me gusta usar cosas usadas. Porque también, otra cosa de la ropa usada que a mí me gusta comprar es que nadie la está usando. ¿Por qué comprar algo nuevo? Si puedo comprar algo usado que sale más barato. Del pasado, la ropa del pasado dura más, dura mejor. Porque están hechos para durar. En lugar de esta ropa donde la mayoría de las ropas que uno puede comprar en el mall, está hecha para usar ahorita y luego tirarlo. Y a mí no me gusta tirar las cosas. Y también lo chido es que es original. O sea, usando una chamarra de los ochentas es algo mejor para mí. Yo digo, ay, mira qué chido esa chamarra. ¿Dónde la conseguiste? Y dijiste, oh, es vintage. Es usada. Es de los ochentas. Es de los noventas. Y ahora tú te ves súper chido. Te ves, mmm, te ves muy bien. Ellos no van a poder ir al mismo lugar y conseguir el mismo look. Uh-uh, tú ya lo compraste. Todo es diferente, todo es único. Y tú lo encontraste y ahora tú lo tienes. Ja, 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 ja. Gracias, bienvenidos a mi TED Talk. Claro, no digo que yo nunca voy a comprar cosas en el mall. Oh, yo sí compro en el mall. Pero la mayoría de las cosas que a mí me gusta usar y que yo me pongo todos los días o que alguien dice, wow, Jessica, ¿dónde conseguiste ese look? La mayoría son cosas usadas. Ojalá que a ustedes les gustó este video. Ojalá que ustedes aprendieron algo y les inspiran a ustedes a no tirar tantas cosas y ir a comprar ropa usada. Porque es chido. No nomás son para los pobres. Uno puede verse bien con ese look. Bye. Bye.